Nos encontramos este día en la Real Academia de Bellas Artes... ...de Santa Isabel de Hungría, de Sevilla... ...en la calle Abades, muchos de ustedes lo conocerán... ...es la Casa de los Pinelos... ...es una casa del siglo XVI... ...en que vinieron unos comerciantes genoveses... ...se ve que les fue bien porque se hicieron este palacio... ...es la sede de las dos Academias de Bellas Artes... ...en el piso de arriba y de las Buenas Letras... ...en el piso de abajo... ...dentro de este palacio del siglo XVI... ...la Real Academia de Bellas Artes... ...o sea en el segundo piso... ...bueno, propiamente ahora estamos en el entresuelo... ...que es el que subimos para el piso de Real Academia de Bellas Artes... ...existe una colección de arte oriental... ...que es la única que hay en Andalucía... ...al menos completa... ...esta no es de todo Oriente, lejano Oriente... ...sino es de China y de Japón... ...a la entrada de esta colección... ...hay esos dos signos, son dos ideogramas japoneses... ...que indican la bienvenida a la persona que llega a una casa... ...por ejemplo, la de arriba, el de más arriba... ...significa felicidad... ...y el de más abajo, vida larga y a la vez alegría también... ...es lo que se desea a la persona que llega a un sitio, a una casa... ...en esta colección de arte oriental... ...que propiamente deberíamos llamarla de arte extremo oriental... ...porque aquí no hay nada de Medio Oriente... ...sino del extremo oriente... ...se conservan cosas, obras de China y de Japón... ...no son muy numerosas... ...son varios centenares de estas obras... ...pero sí de una gran calidad... ...y sobre todo nos cabe la gloria para esta academia... ...de que es la única colección de arte oriental... ...completa que hay en Andalucía... ...está formada por toda clase de piezas... ...hasta empezamos por un tapiz chino... ...llegamos a tener objetos de plata antigua, china... ...también de cerámica naturalmente... ...bronces, este buen dragón... ...es de bronce, es un pebetero... ...en el cual se echaría carbón dentro... ...para que saliera por aquí el humo... ...por esta borca abierta... ...son dos, una pareja de dragones... ...después hay también toda clase de objetos de pintura... ...grabados, pintura no al óleo... ...porque el óleo entra en Oriente... ...ya después, en la Edad Moderna... ...esta colección surgió de la siguiente manera... ...yo he estado en Japón... ...como saben muchos de los que están oyéndome... ...bastantes años... ...a mí siempre me gustó mucho el arte oriental... ...yo iba a enseñar arte occidental... ...allí, en una facultad de culturas comparadas... ...que hay en la Universidad Sofía... ...que tiene a la compañía de Jesús en Tokio... ...pero, por mi afición al arte... ...y también iniciado por el padre Arrupe... ...que muchas de ustedes también conocen... ...me pidió que estudiase... ...algunos estudios especiales de arte oriental... ...porque hacía falta un profesor de arte oriental... ...para poder entender arte de Japón... ...hay que estudiar antes de arte chino... ...porque la influencia de China es enorme... ...entonces, ¿cómo viene aquí la China? Hubo un señor francés... ...que había venido a España... ...y había sido estudiante... ...de nuestra Universidad de la Compañía... ...de Deusto, en Bilbao... ...y dedicó... ...la colección suya... ...quería dedicarla, mejor dicho... ...a que fuese vista por otras personas... ...para colaborar... ...en la extensión de la cultura... ...fue a preguntar en Málaga... ...donde él vivía... ...a mis compañeros jesuitas... ...de la casa de la residencia de Málaga... ...le preguntó si había algún jesuita... ...que se dedicara a esto... ...yo ya había vuelto de Japón... ...y ellos le dijeron... ...teníamos un compañero... ...en Sevilla... ...y entonces pues... ...ese señor vino a mí... ...y todo lo que hay aquí de China... ...absolutamente todo... ...me lo regaló él... ...como una gran colección... ...porque sabía que la compañía... ...según me decía él... ...haría que esto sirviera... ...para la extensión de la cultura... ...y para que se unieran... ...las culturas de los distintos pueblos... ...después de esta colección china... ...naturalmente yo en Japón... ...ya había empezado... ...a reunir cosas que me regalaban... ...y que a mí me gustaban mucho... ...iba coleccionando cosas... ...yo traje muchas cosas de Japón... ...después me han ido regalando... ...cosas de Japón... ...que me han enviado a España... ...pero es que además... ...muchas personas... ...que vienen aquí a ver la colección... ...tenían en sus casas... ...objetos de arte japonés... ...y no sabían lo que era... ...no sentían especial a la afición... ...y me lo regalaron a mí... ...como diciendo... ...a usted esto le interesa... ...y así he ido coleccionando... ...y digo como veremos después... ...la cantidad de obras también... ...de Japón... ...que no son quizás tan... ...antiguas... ...como son las de China... ...porque estos señores es que vivieron en China... ...estos son los padres de este francés... ...que me regaló la colección... ...sino que... ...los demás de Japón... ...hay algún cuadro... ...que son más antiguos... ...algunas cosas... ...cerámicas... ...pero la mayoría son del siglo XIX y XX... ...Japón... ...tiene la habilidad... ...y yo creo que es además una virtud enorme... ...de crear cosas... ...después de asimilar... ...otros elementos que les llegan de fuera... ...si queremos destacar alguna obra... ...de las dos colecciones... ...digamos... ...que forman esta única colección oriental... ...de las piezas que hay de arte chino... ...yo destacaría... ...una figura de Kannon... ...que es un bodhisattva... ...como saben... ...una figura budista... ...de los once brazos... ...que es de bronce sobre dorado... ...que es magnífica... ...es una figura... ...del siglo XVIII... ...esta que tenemos aquí... ...de un valor grande dentro de la escultura budista... ...también de la parte china... ...hay un... ...colmillo... ...de marfil... ...en que hay retalladas... ...unas escenas... ...de los paraísos... ...de los inmortales chinos... ...bellísimas... ...que... ...están hechas de una miniatura... ...extraordinaria... ...y que... ...tienen un realismo muy grande... ...dentro de la... ...enorme... ...eh... ...variedad... ...de figuras, de paisajes... ...de todo lo que hay en ella... ...también hay dos o tres... ...obras de Jade... ...una copa de Jade... ...hay una escultura grande... ...de la misma figura... ...Kannon... ...Bodhisattva... ...o Bosatsu... ...que se dice en japonés... ...que es... ...de o cuerpo entero... ...es la figura... ...la representación... ...de la generosidad... ...que tiene un movimiento especial... ...eso también es el... ...18... ...bellísima... ...para destacar algunas obras de la parte japonesa... ...de esta colección... ...yo me fijaría sobre todo... ...en un altar budista... ...que es el centro de la colección... ...en la sala grande... ...es un altar doméstico... ...que tienen las familias en Japón... ...para tener sus figuritas de Buda... ...y además... ...muchas de ellas... ...contienen incluso... ...parte... ...de las cenizas... ...de sus antepasados... ...y también... ...para poder rezar dentro de la casa... ...pero la pieza que tenemos aquí... ...es un valor enorme... ...es del siglo XVIII... ...18-19... ...recuerdo uno de los embajadores de Japón... ...que han venido aquí... ...a ver esta colección... ...hace ya años... ...pues me dijo que eso en Japón... ...era hoy de un valor incalculable... ...porque no se ven muchos de estos... ...digamos como relicarios... ...o altares... ...propiamente altares budistas... ...después también... ...hay una figura de un samurái... ...esa es del siglo XIX... ...que esa la recibí... ...de una familia de Jerez... ...que tenía esa figura... ...no sabía lo que tenía... ...y no le gustaba nada... ...y verán como es algo... ...muy muy llamativo... ...por la expresividad... ...el realismo... ...la naturalidad de esa figura... ...después hay una buena colección... ...no grande pero buena... ...de grabados... ...que son los que se llaman... ...grabados de Ukiyo-e... ...que son las pinturas... ...del mundo flotante... ...esa colección es el XVIII... ...después hay otra vitrina... ...de Japón... ...toda de laca... ...y esa me llama la atención... ...porque la laca buena... ...de Japón... ...que como saben es... ...objetos de madera tallada... ...pero que están recubiertos... ...de esa sustancia... ...de esa resina... ...que se saca de un árbol... ...eso es de un valor extraordinario... ...por el trabajo... ...que lleva de la cantidad de capas... ...distintas de laca... ...que hay que ir dando... ...esta colección... ...tiene una doble finalidad... ...primera... ...el que haya... ...en Andalucía... ...una colección de arte oriental... ...del extremo oriente... ...a la que puedan asistir... ...venir a ver... ...los especialistas... ...o los interesados... ...en esta materia... ...por tanto la primera finalidad sería esa... ...pero dentro de cualquier cosa... ...como hacemos los jesuitas... ...a cualquier sitio donde vayamos... ...esto tiene una finalidad... ...también evangélica... ...porque nosotros... ...tenemos la norma... ...desde San Francisco Javier... ...es decir, desde tiempos de San Ignacio... ...de la evangelización... ...por la cultura... ...yo creo que lo mejor es invitarles... ...aquí tienen su casa... ...esta es la Real Academia de Bellas Artes... ...de Santa Isabel de Hungría... ...en la calle Abades 14 de Sevilla... ...muy cerca de la catedral... ...de manera que... ...todos serán bienvenidos... ...y seguro... ...que se irán... ...con la idea... ...de haber conocido algo... ...tan extraordinariamente peculiar... ...que no se ve en todas partes. ...y no se ve en todas partes. ...y no se ve en todas partes. ...y no se ve en todas partes.